La conexión entre la belleza femenina y el enamoramiento masculino es una de las secuencias de causa y efecto más regulares que observamos en la vida cotidiana. He a checar, ¿Qué es la historia? Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El capítulo 19 es un preámbulo filosófico a la boda de Camacho que se encuentra en los capítulos 20 y 21. La confusión y los contrastes a lo largo de este capítulo nos llevan a poner atención en los detalles. En el camino, Don Quirte se encuentra con dos como clérigos o como estudiantes y dos labradores que sobre cuatro bestias asnales venían caballeros. Esto se clarificará. Los clérigos son estudiantes y uno de los labradores en realidad resultará tener cierta experiencia legal. Nótese el contraste entre cada uno de los estudiantes. Uno trae dos espadas negras de esgrima y el otro una serie de textiles enrollados en bocací verde. Esta tela se solía usar para cubrir libros y el color nos recuerda a Miranda. Nótese también que los labradores llevan su propia mercancía. Los labradores traían otras cosas que daban indicio y señal que venían de alguna villa grande donde las habían comprado y las llevaban a su aldea. El énfasis de Cevantes en el comercio parece particularmente agudo aquí. ¿Por qué? El comercio contrarrestra la violencia. Como es habitual, los cuatro hombres están sorprendidos con Don Quirte, quien explica su profesión y se muestra a sí mismo como el caballero de los leones. Los estudiantes le invitan a una gran boda, una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la mancha. Don Quirte pregunta si algún príncipe se va a casar. No, más bien la boda es entre un labrador y una labradora. Él, el más rico de toda esta tierra y ella, la más hermosa que han visto los hombres. Estos son Camacho y Quiteria, conocidos por excelencia como el rico y la hermosa. Nótese los elementos esenciales del deseo femenino y masculino. Camacho representa lo que las mujeres quieren. Quiteria representa lo que los hombres quieren. Pero aquí está pasando más de lo que aparenta a simple vista. En el fondo, esta es una de las típicas historias de amor de Cervantes basadas en el contraste entre dos formas básicas de estatus social en el siglo XVI español, riqueza y linaje. De este modo, hay indicios de que Camacho es converso o de origen morisco. Y por eso, busca el estatus de cristiano viejo en la familia de Quiteria, quienes por su parte buscan riqueza. Algunos curiosos que tienen de memoria los linajes de todo el mundo quieren decir que el de la hermosa Quiteria se aventaja al de Camacho. Pero ya no se mira en esto, que las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras. Esta idea de ocultar los orígenes raciales se refuerza por el hecho de que la boda se celebrará en un campo que Camacho ha cubierto por completo con una pérgola para que proporcione sombra. También, como es costumbre en Don Quijote, hay un hombre rival, Basilio. No nos sorprendemos al saber que Basilio y Quiteria fueron jóvenes amantes al modo de Píramo y Tisbe, y que terminaron con el proverbial muro entre las respectivas casas y el proverbial padre de la chica interviniendo a favor del rival del joven. Esto nos debería recordar el soneto de Lorenzo, pero también a Cardenio y Luzcinda y a Sancho y Tomé Fecial. Si Basilio no tiene la riqueza de Camacho, tiene la juventud de su lado. Hay algo fálico en la extensa descripción de la destreza física de Basilio por parte del estudiante, la cual termina destacando su habilidad en el manejo de la espada. Juega una espada como el más pintado. Entendiendo la insinuación sexual, Don Quijote se pone del lado de Basilio y afirma que el chico merece no solo casarse con la hermosa Quiteria, sino con la misma reina Ginebra, si fuere hoy viva, a pesar de Lanzarote y de todos aquellos que estorbarlo quisieran. Nótese que Don Quijote respalda el adulterio y recuérdese que Don Quijote se identifica frecuentemente con Lanzarote. En los capítulos 19 y 20, ¿cuál es el triángulo amoroso protagónico? A. Cardenio, Lucinda y Fernando B. Don Quijote, Dulcinea y Sancho C. Basilio, Quiteria y Camacho Respuesta correcta. C. Basilio, Quiteria y Camacho La respuesta de Sancho también es sexual. A mi mujer con eso. Aunque también se refiere a que desearía que Don Quijote hiciese entender a Teresa, su visión liberal del matrimonio. Aquí y más adelante, hay una confusión relativa a las opiniones de Don Quijote y Sancho. Don Quijote cambia de opinión repentinamente y responde a Sancho con una postura conservadora, argumentando que los padres deberían mantener un grado de elección y jurisdicción cuando llega el matrimonio. Su ampliamente detallado argumento suena racional, pero vemos que incluso los momentos de lucidez de Don Quijote muestran su inestabilidad. Esto no es lo que mantenía en relación a Marcela, por ejemplo. Don Quijote parece ser arrastrado por su ingenio discursivo y no por la auténtica lógica de su opinión. En otra de las maniobras reflexivas de Cervantes aparece el nudo gordiano en el debate sobre el matrimonio que ahora aplica a la narrativa misma. Don Quijote pide al licenciado que continúe con la historia de Basilio, pero el auténtico narrador parece no saber el estatus del estudiante, refiriéndose a él como el estudiante bachiller o licenciado, como le llamó Don Quijote. El estudiante continúa hablando sobre la reacción de Basilio ante las noticias del plan de Quiteria de casarse con Camacho. Basilio pasa a ser el clásico héroe romántico, una especie de Heathcliff, 200 años antes de la novela de Emily Bronte, cumbres borrascosas, anda pensativo y triste, hablando entre sí mismo, come poco y duerme poco, que no parece sino estatua vestida que el aire le mueve la ropa. Hasta aquí nuestra historia por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.